Este es uno de los platos más sencillos del mundo e igualmente más fáciles de elaborar. Voy a coger una coliflor entera, la voy a cortar por los tallos en porciones, la vamos a limpiar muy bien y a continuación lo que voy a hacer es preparar en una olla con agua echándole sal para calentarla y a su vez echar toda la coliflor en la olla. Una vez que se haya puesto tierna a fuego medio, la vamos a sacar y a su vez vamos a integrarle la cebolla en juliana. Vamos a alinearla con aceite, aderezarla con aceite y con vinagre y un poquitín de sal. Y a continuación la tenemos ya preparada para meterla en frigorífico y comernosla fresquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!